Y Ovaluetech, tu tienda online de productos de sim racing de alta calidad que te ofrece una gama de cockpits pensada para aquellos que disponen de espacio reducido para su zona de juego. Además siguen ampliando su gama de productos con la llegada de estos tres modelos de asiento deportivo. No dudéis en echarles un vistazo. Link en la descripción. Antes de empezar con el vídeo os recuerdo que ya ha empezado la competición GT Loop, la competición de la que os hablé hace algún tiempo, que iba a empezar relacionada con la Manufacturer Series. Bueno, pues ya ha comenzado y mañana viernes tenemos la segunda ronda. Cuatro divisiones, cuatro carreras distintas, con el formato de la Manufacturer Series. Yo voy a estar en retransmisión, así que os dejo el enlace en la descripción para que os suscribáis al canal y no os perdáis ninguna carrera. Buenas, soy Javi Fabio, estamos en Gran Turismo Sport y estamos en la actualización 1.60. Una actualización que nos ha pillado bastante por sorpresa, la verdad, no nos lo esperamos. Yo ayer vi que había un aviso de que iba a haber un mantenimiento del servidor y al entrar en la noticia nos decía que iba a haber una nueva actualización. Bueno, pues ha entrado esa actualización, no nos esperamos grandes cambios y aquí tenemos lo que han cambiado. Bueno, a priori, cosas bastante importantes. Vamos a empezar por la segunda parte donde dice otras mejoras y ajustes, donde están hablando sobre todo del Mazda RX Vision GT3 Concept, el nuevo coche de GT3 que entró en la actualización 1.59. Al parecer había un problema con el editor de diseños, como dice ahí, que no mostraba correctamente el número del coche cuando se colocaba en el capo, pero sobre todo había un problema con el sonido del coche, pero además algo súper rebuscado. Cuando ponías que el coche se pudiese ajustar, es decir, cuando pudieses modificar el setup o cuando activabas el BOV, es decir, cuando salieses de lo que son los valores por defecto del coche y estabas en un circuito oval, es decir, algo súper rebuscado, pues el ruido del motor no era el adecuado, no se correspondía con lo que tenía que ser y entonces pues esto lo han arreglado. Bueno, pues han hecho cambios en el coche que entró en la actualización 1.59. Hasta aquí es lo que nos podíamos esperar de esta actualización, pero no, es que ha traído un nuevo cambio, algo bastante, creo que es algo bastante importante que ya tenía que haber llegado hace tiempo. Y era sobre el efecto, yo lo llamaba así, el efecto bolas de billar. ¿Por qué lo llamaba así? Bueno, pues cuando había una colisión en alguna de las carreras, sobre todo si era por detrás y te daba un golpe y no necesariamente demasiado fuerte por detrás, tu coche salía totalmente disparado para adelante, como si estuviese catapultado, es decir, lo que haría totalmente una bola de billar cuando golpea a otra que sale totalmente disparada, algo que no se asemeja a la realidad. Ningún coche sale tan disparado cuando acaba habiendo una colisión entre dos coches. Bueno, pues como dice aquí, el impacto producido cuando dos coches entran en contacto durante una carrera será menor. Ahora los coches ya no se alejarán tanto los unos de los otros después de entrar en contacto. Esto también lo hemos visto, más efecto incluso de bola de billar cuando había colisión y había varios coches metidos en ese accidente, ¿no? Salían todos disparados hacia adelante. Con que un solo coche golpease a alguno de los que estaba adelante, con que hubiese rebote, salían todos disparados igual que si rompiésemos el triángulo de bolas al empezar una partida de billar. Bueno, pues parece ser que esto lo han solucionado y he recogido algunas imágenes. Pero un momento, antes de empezar con eso, os voy a dar 5 segundos para que os suscribáis. 5, 4, 3, 2, 1... Ahora sí, vamos a ver las imágenes. Y esto que estamos viendo es una carrera anterior a la actualización. Este es mi coche, estamos en el circuito Brands Hatch. Fijaos que el golpe que me dan no es tampoco tan exagerado. Es un coche que va bastante pegado a mí, frena algo más tarde que yo. Pero fijaos que con el golpe que me da, con ese toque, me acaba mandando contra el muro. Y porque hay un muro, si no, es que me saca del circuito. Es exageradísimo. Por cierto, 4 segundos de penalización. Así daban gusto las penalizaciones. Bueno o no, porque también ocurría esto en la misma carrera. Uno se sale de pista, se sale otro también. Hay un toquecido entre ellos. 2 segundos de penalización para este. Es que vamos, es que esto es una auténtica locura. Vamos a ver repeticiones de cómo está ahora mismo. Esto es ya posterior a la actualización 1.60. Lo iba a probar yo en carrera, pero claro, no me iba a poner a estampar a gente. Lo primero que he visto ha sido que se han potenciado mucho los fantasmas cuando un coche va demasiado pasado de velocidad. A partir de ahí, vamos a ver, penalizaciones. Ojo, habéis visto el toquecito que ha habido ahí lateral. 3 segundos de penalización. Para mí sí que hay culpa aquí en el español que se cierra mucho. Ojito a las penalizaciones, porque puede que se hayan aseverado mucho por lo que vamos a ir viendo en estas imágenes. Pero mucho ojo, porque he visto también que se dan penalizaciones a alguno que no tiene demasiada culpa. Ojo, ojo, mucho ojo con las penalizaciones. Esto que estamos viendo es la carrera diaria C. Que no sé a quién se le ha ocurrido la genial idea de meter grupo 1 en carreras de modo sport, en carreras diarias, en el circuito de Sardeña. Con curvitas cerradas, son castañazos continuos. Pero lo que he estado viendo es estos coches que son tan rápidos, que pueden golpear con tanta violencia. Todos los golpes que hay por detrás sí que se llevan penalización. Y no he visto tampoco esos golpes tan fuertes, esas idas de pista tan exageradísimas cada vez que alguien recibió un golpe por detrás. Parece que se absorbe mucho más el impacto. Parece que ya no se hace ese efecto en el que salías tan rebotadísimo. Como digo, estas imágenes que vemos de grupo 1 en el circuito de Sardeña. Son coches a mucha velocidad, acaba habiendo golpes por detrás. Y prácticamente en ninguno de los casos acaban con el otro coche fuera de pista. Antes, bueno, lo hemos visto en las imágenes del principio del circuito de Brands Hatch. Coches más lentos, como son los grupo 4. Un toquecito por detrás y te ibas catapultado fuera de la pista. Bueno, pues parece ser que esto lo han arreglado. Espero que así sea, porque era algo de lo que la gente se quejaba mucho. Pero ojo, solo está arreglado en el modo sport. En las salas sigue exactamente igual. Bueno, pues nada, las salas van a seguir siendo el agujero negro de Gran Turismo Sport. No las piensan tocar, no van a arreglar nada. Cada fallo que encuentren en el online lo van a arreglar en el modo sport y las salas ni tocarlas. Bueno, pues en ese caso nos lo vamos a seguir comiendo. Pero cambio importante. Vamos a ver cómo funciona esto. Los contactos laterales, por lo que he visto también, se absorben muchísimo más. Es donde prácticamente no hay desplazamiento de los coches. Así que, lo dicho, me parece un buen cambio. Vamos a ver si funciona realmente como lo que prometen. Por lo que he visto, no parece ir más del todo. Y nada, gente, pues si vosotros habéis corrido carreras y habéis experimentado algún cambio de estos, dejadme en los comentarios y contadme qué opináis de este cambio que ha llegado a la actualización 1.60. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Suscribíos si no lo estáis. Un saludo a todos. Chao, chao.